Continuando con la explicación de los chicos de esmate de sexto grado Pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.2 Propiedad de la proporcionalidad directa Para poder explicar este tema chicos y chicas Hay que tener presente de que cuando dos cantidades A y B Cumplen que a multiplicarse A por 2 por 3 etc Y la cantidad B también se multiplica por 2 por 3 etc Respectivamente entonces se dice que la cantidad de son directamente proporcional Y a estas relaciones se le llama proporcionalidad directa Como por ejemplo en el recuerda dice Un establecimiento cobra 20 dólares por el alquiler de una docena de silla Completa la tabla con el precio a pagar por el alquiler de silla Al variar la cantidad de docena que se solicitan Como por ejemplo tenemos lo que es la cantidad de docena 1, 2, 3, 4, 5 Y el precio por el alquiler que sería 20 y 40 dólares Ahora si nos dice de que en este caso Por una docena se paga por el alquiler 20 dólares Y por dos docenas se paga por el alquiler 40 dólares Ahora que significa eso Imagínense chicos que si venimos nosotros y decimos Este 1 lo voy a multiplicar por 2 ¿Cuánto es 1 por 2? Me da 2 Ahora este chico que tengo aquí a la par me dice ¿Y por qué multiplicó por 2? Bueno Solo fíjese chicos y chicas Para que me dé 2 ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 1? Dicho de otra forma Dicho de otra forma Por 2 ¿Por qué razón? Porque 1 por 2 es 2 Ah entonces si multiplicamos aquí por 2 También tenemos que hacerlo aquí abajo Y 20 por 2 es 40 Ahí lo tenemos chicos y chicas Ah eso significa en el siguiente Para que me dé 3 ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 1? Por 3 Porque 1 por 3 es 3 Ah entonces si multiplicamos el 20 por 3 ¿Cuánto nos va a dar? Me va a dar 60 Así de fácil ¿Verdad? Ahora en el siguiente Para que me dé 4 ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 1? Por 4 ¿Verdad? Porque 1 por 4 es 4 También el 20 tenemos que multiplicarlo por 4 ¿Cuánto es 20 por 4? Es 80 Ahora en el siguiente Para que me dé 5 ¿Por cuánto tengo que multiplicar este 1? Por 5 ¿Verdad? Porque 1 por 5 es 5 Entonces también este 20 Tengo que multiplicarlo por 5 ¿Y cuánto es 20 por 5? Me va a dar 100 Y así es como nosotros hemos completado Lo que es esa tablita Ahora ¿Y qué nos dice en el literal B? ¿Cuánto cuesta el alquiler de qué? De 6 docenas de silla Y el de 10 docenas Vamos a continuar la tablita chicos y chicas Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a empezar primero Con el de 6 docenas Ahora ¿Por cuánto tengo que multiplicar Para que me dé 6? Ah por 6 ¿Verdad? Porque 1 por 6 es 6 También multipliquemoslo por 6 Este ¿Verdad? ¿Cuánto es 20 por 6? Es 120 Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahora Y en el siguiente Para que me dé 10 Como dice ¿Cuánto cuesta el alquiler? El de 10 docenas Ahí lo tenemos Y para que me dé 10 ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 1? Por 10 ¿Verdad? Porque 1 por 10 es 10 También hay que multiplicarlo por 10 Lo que es este ¿Verdad? Que sería 20 por 10 Y eso me va a dar prácticamente 200 ¿Qué significa eso? Eso significa que podemos poner como respuesta En el literal B Con respecto a este primero Que El alquiler De 6 ¿Qué? 6 docenas De silla Cuesta ¿Cuánto? Aquí lo tenemos 120 dólares Y el alquiler De Según lo que nos dice aquí De 10 Docenas De sillas Cuesta ¿Cuánto? Aquí lo tenemos 200 dólares Y de esa forma Pues nosotros Estaríamos Explicando Lo que es El recuerda Continuando Con la explicación De los chicos De esmates De sexto grado Pues vamos a explicar El resuelve Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a empezar Primero Con el numeral 1 Que dice Una empresa Empaca Chocolates En cajas Para su Distribución La tabla Muestra La relación Entre la cantidad De cajas Que aquí lo tenemos Cantidad de cajas Y la cantidad De chocolate Que aquí lo tenemos O sea De que En una caja Hay 15 chocolates En dos cajas Hay 30 chocolates En tres cajas Hay 45 chocolates Y así sucesivamente Ahora ¿Y cómo vamos a hacer Para completar Esa tabla? Bueno Lo vamos a hacer De la siguiente manera No hay que perder De vista De que Una de las propiedades De la proporcionalidad Directa Es de que Cuando dos cantidades Son directamente Proporcionales El cociente Siempre resulta Ser el mismo Número Como por ejemplo Veamos si es ¿Qué? Si es prácticamente Proporcionalidad directa Como por ejemplo Para que me dé Dos ¿Por cuánto Tengo que multiplicar Este 1 por 2 Porque 1 por 2 Es 2 Ahí lo tenemos Ah entonces Tenemos que multiplicarlo Por 2 el 15 ¿Y cuánto es 15 por 2? Es 30 Ah entonces Se cumplió Se trata de una Proporcionalidad directa Ahora Luego ¿Qué vamos a hacer? Bueno Vamos a hacer lo siguiente De que Cuando dos cantidades Son directamente proporcional Que ya vimos Que son directamente proporcional Entonces El cociente Siempre resulta Ser el mismo Veamos pues El cociente Lo vamos a hacer De la siguiente manera De que nosotros Dividamos 15 entre 1 Es 15 30 entre 2 Es 15 45 entre 3 Es 15 60 entre 4 Es 15 Y 75 entre 5 Es 15 Esto se cumple Siempre y cuando Estos dos Son que Son directamente Proporcionales O Dicho de otra forma Cuando se trata De una Proporcionalidad Directa A eso me refiero Ahora ¿Y qué dice En el literal A? Encuentra el cociente Entre la cantidad De chocolate Y la cantidad De caja Ya lo encontramos Y ya completamos La tabla Ahí lo tenemos Ahora la pregunta Que nos hacen es ¿Cuántos chocolates Hay en una caja? Bueno Si ustedes observan Esa preguntita Lo vamos a contestar Como Bueno sencillito Va Solamente Cuestión que nosotros Observemos Lo que tenemos Allí ¿Verdad? Si nos dice ¿Cuántos chocolates Hay en una caja? Nos vamos a dar cuenta Que en una caja ¿Hay cuánto? Ahí lo tenemos Hay 15 chocolates Entonces la respuesta sería Que hay 15 chocolates Ahí lo tenemos Ahora En el numeral 2 dice La tabla muestra La relación Entre la cantidad De entrada Para el cine Y el precio Total Que debe pagarse Por ella Tenemos la cantidad De entrada Y el precio Como por ejemplo Por una entrada Hay que pagar 4 dólares Por dos entradas Hay que pagar 8 dólares Por tres entradas Hay que pagar 12 dólares Y así sucesivamente Ahora Y en el literal Ah nos dice Encuentra el cociente Entre la cantidad De entrada Y el precio ¿Qué? El precio a pagar Completa la tabla Y esa tabla Lo vamos a completar De la siguiente manera De que nosotros Dividamos de esta forma 4 entre 1 Es 4 8 entre 2 Es 4 12 entre 3 Es 4 16 entre 4 Es 4 Y 20 entre 5 Es 4 Y de esa forma Hemos encontrado Lo que es El cociente Y hemos completado Lo que es La tablita Ahora En la siguiente pregunta ¿Qué nos dice? Veamos Nos dice Lo siguiente ¿Cuál es el precio De una entrada Para el cine? Sencillo Si nosotros Observamos la tablita Si nos dice ¿Cuál es el precio De una entrada Para el cine? Nos vamos a dar cuenta De que Para una entrada El precio Es de 4 dólares Por lo tanto La respuesta Sería 4 dólares Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía No te has suscrito A mi canal De YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao